Estos dos registros de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran sobre la acera de la costera Miguel Alemán, en el fraccionamiento Magallanes. Desde hace meses, se fue deteriorando la tapa, al grado de convertirse en una trampa para los peatones. Pero no solo es un registro propiedad de la CFE, en una sola cuadra, frente a costera 125, se localizan tres registros sin tapadera. Pues más o menos un por medio de un año, yo creo ya, desde el huracán, del huracán para acá, bastantes, bastantes. Bastantes accidentes ha habido. Me dice que usted le puso la madera para evitar. La madera yo se la puse ahí porque se le fue un pie a una muchacha ahí, y acá también le puse una caja, pero se la llevaron, la caja ahí es donde se la puse. Y no es el único, ¿no? ¿Metros adelante hay otro registro? Hay otros dos, otros más adelante hay otros dos, ya tienen tiempo ahí, bastante tiempo. Espera que la autoridad competente repare las tapas de los registros, se eviten accidentes y sobre todo, no se dé una mala imagen de Acapulco. Edwin Saratenalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.